...de sus atribuciones constitucionales y legales para hacer respetar la voluntad popular y articulado junto con la Fiscalía General de la República, con los cuerpos de seguridad, a los fines de estar atentos, como ya se ha dicho, de cualquier irregularidad que pueda suceder durante el proceso. Nosotros hemos ya ejercido nuestro derecho y en verdad, como hecho electoral, solo tenemos elogios para el Consejo Nacional Electoral. Es un proceso rápido, fácil. Los invitamos a que vengan a votar a las personas que no lo han hecho aún. Como hecho político, también aplausos para el pueblo venezolano, que una vez más ha demostrado su voluntad democrática, su alta conciencia y hemos tenido reportes a esta hora de cómo han ido sucediendo las votaciones y en total calma, tranquilidad, en paz. Así que todas las instituciones articuladas, el Estado venezolano le garantiza al pueblo venezolano el respeto a su voluntad y paz y serenidad. Así que el llamado es para que asistan, que acudan a sus centros electorales a ejercer su derecho en paz, con serenidad. Ya tenemos un largo recorrido de participación democrática. Así que ese es el llamado. Esperar luego, una vez que culmine la decisión, la información del máximo órgano, de la máxima autoridad electoral, a quien, digamos, nos ponemos a la orden, a la disposición, así como a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el Plan República, que también en el tema de la seguridad está desarrollando una labor excelente. En fin, todo muy bien, en óptimas condiciones, perfecto. La participación del TCJ para el desarrollo y el buen desenvolvimiento de estos comicios. Bueno, el tribunal, como les señalaba, ha desplegado en el país. Tenemos 335 jueces en todos los estados de la República y demás funcionarios, así como los directores administrativos regionales. Están discriminados de la siguiente manera. Son tribunales ordinarios 263, 86 de control, 52 de juicio, 47 de ejecución y 78 cortes de apelación. Y de penal de adolescentes son...